Hola, ¿qué tal se encuentran? Bienvenidos, tertulia del martes en esta casa, hoy con un claro carácter político, porque de política municipal hablamos en el día de hoy y lo hacemos con los portavoces políticos en el ayuntamiento de Úbeda, porque queremos conocer lo más destacado, los puntos más significativos que se abordaron en el último pleno municipal celebrado en el día de ayer en el consistorio uvetense. Una vez más, como asunto polémico la subida de tasas para la instalación de terrazas, salió adelante la sesión, la moción presentada por el PSOE y ratificada por Iniciativa Popular Uvetense para la eliminación de la subida del 32%. El Partido Popular fue el único grupo que votaba en contra anunciando que este asunto debía de ser remitido a la subdelegación del Gobierno al considerar que se podría estar incurriendo en prevaricación. El caso es que esta aprobación por el momento paraliza las movilizaciones de los hosteleros. Los que sí muestran su contrariedad, o al menos algunos de ellos, son los comerciantes del mercado de abastos, tras la aprobación por unanimidad de la ordenanza reguladora del mercado de abastos de la ciudad. Por lo demás, salía adelante una moción referida a la eliminación de una unidad de segundo ciclo de infantil en el Regio Salesiano, Santo Domingo Sabio. Decae otra moción de Izquierda Unida para la elaboración de un censo de personas en situación de precariedad. Y como asunto destacado, dos nuevos concejales del Partido Popular de Úbeda que toman posesión de su cargo tras la dimisión, ya saben, de María de la Cruz y Misericordia Herrera. Fernando Navas Ruiz y Maribel González Ortega. Vamos a dar ya la bienvenida a los portavoces políticos. No están todos los que son. Hoy excusamos la presencia del portavoz del Partido Andalucista. Diego de la Cruz Martínez, portavoz de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Luis Aleiva, Iniciativa Poblar Urbetense. Bienvenida. Buenas tardes. Andrés Crespo, portavoz del PSOE. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Juan y Francisco Jurado, hoy representando al equipo de gobierno. Bienvenido. Hola, ¿qué? Si les parece, podemos comenzar con uno de los asuntos que más debate generó, como fue el tema de las terrazas. Salía adelante esa moción, el malestar del sector hostelero de Úbeda. Y bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Comenzamos con Diego de la Cruz Martínez. Pues muchas gracias. Bien, el voto nuestro era previsible, ¿no? Nosotros íbamos a apoyar esta moción del Partido Socialista porque la veíamos bastante razonable y además por coherencia. Es decir, nosotros en su momento votamos en contra de la subida indiscriminada de impuestos para el plan este de ajuste, creíamos que había otro sitio donde se podía recortar. Y bueno, pues preveía que se hubiera que se subieran todos incluidos estos, ¿no? Yo hice algún comentario en el Pleno referente a que de todas las subidas, que se han subido absolutamente todos, todos los impuestos municipales, el único que ha tenido trascendencia pública, por lo menos a nivel de, bueno, manifestaciones, se ha organizado el colectivo afectado, la ciudad de los bares, pues que solamente ha trascendido esto. Yo les felicité a ellos porque, bueno, han sido capaces de por lo menos meter presión, meter presión a la corporación municipal completo para que se rectifiquen en algún sentido, ¿no? Y bueno, pues nosotros en coherencia, los que votamos en su momento en aquel Pleno en contra de la subida, pues nosotros hemos vuelto a ratificar nuestro voto negativo a la subida y por tanto eso lleva aparejado apoyar sin más, sin más pariativas la moción presentada por el Grupo Socialista. Por tanto, bueno, pues ahí está, ha salido para adelante, ahora estamos, bueno, la patata se ha pasado a la subdelegación del gobierno, pero bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? La verdad es que es un colectivo importante, un colectivo que hay que atenderlo porque tiene un peso específico dentro de la, dentro de lo que es el sector turístico de la ciudad y bueno, lo que se pretende recaudar por la subida de las tasas, podemos discutir si son baratas o son caras, pero lo que se pretende recaudar son unos treinta y tantos, veintitantos mil euros que se puede sacar de cualquier partido, o sea que no es tampoco una cantidad tan grande que no se pueda eliminar esa subida y plantearlo de recuperar ese dinero de otro sitio, ¿no? Creemos que es factible y por tanto nosotros hemos votado favorablemente a esa moción. Bien, pues Luisa Leiva, su turno, no ha agotado su tiempo, Diego. Ya lo agoto yo, ya lo puedo, se lo cedo a mis compañeros de Luisa. Muy bien, pues muy generoso por su parte. Luisa Leiva, cuando quieran. Muchas gracias compañero de mesa. Pues efectivamente IPDU en este caso ha rectificado, ha rectificado una decisión que en su momento adoptó. Tengo que decir que no contra nadie, no contra el sector hostelero ni de restauración, no contra ningún particular, sino por una toma de decisiones con la cual seguimos estando de acuerdo en coherencia con ella, que es una ordenanza fiscal que hay que modificar, que hubo que modificar en base a un plan de ajuste adoptado, como ayer expliqué, creo que con toda claridad en el pleno, en base a un endeudamiento brutal que manteníamos este ayuntamiento con los proveedores, que había que hacer frente al pago de más de 13 millones de euros y por otra parte porque no íbamos a apoyar de ninguna manera que el ayuntamiento perdiera la participación de ingresos en el Estado, que es algo fundamental para el sustento y el funcionamiento del ayuntamiento a corto y medio plazo. Una vez que se explicó a los asistentes, he tenido oportunidad de hacerlo y IPDU lo ha hecho a título particular con quien nos ha buscado para tratar este asunto, estas reivindicaciones del sector hostelero de las tasas y de los veladores de las terrazas, me estoy refiriendo tanto al CISER como a particulares del sector hostelero que han venido a establecer esa negociación, esos acuerdos, esas demandas hacia nosotros como grupo municipal representando también sus intereses, pues no tuvimos por menos que atenderlos, que es lo que no ha hecho el Gobierno del Partido Popular, que no lo ha atendido, no ha atendido ninguna de sus reivindicaciones, no hicimos por menos que presentar propuestas para proponer ajustes a esas propias medidas correctoras, diciendo y atendiendo desde luego a la lealtad institucional que volví ayer a poner de manifiesto en el Pleno y lo vuelvo a hacer en la tarde y noche de hoy aquí también de cara a resolver este asunto, reabsorbiendo esa cantidad de enero que además es una cantidad ínfima en torno a los 28.000 euros para que el plan de ajuste no se desmorone, porque evidentemente es algo necesario, de forma contundente lo digo para este ayuntamiento, pero sin perjudicar al sector que lo está demandando y puedo decir literalmente a gritos en la calle día tras día. Por tanto, tras ver el posicionamiento de rigidez, de reticencia totalmente injustificada del Partido Popular, nosotros en este caso sí hemos rectificado y lo hemos hecho atendiendo a una propuesta, en este caso a través de una moción, al no ser atendidos nuestros escritos presentados con fechas 5 y 22 de abril por parte del Partido Popular, a una moción que sí ha tenido que formar parte del entramado del Pleno, de manera que se atendan las propuestas que presentábamos de cara a suspender la aplicación inmediata de 72,5%, suspenderlo, no va en función de una retroactividad como en un informe que nos han presentado de la intervención, diciendo que esto es ilegal y que van a ir a su delegación, nada tiene que ver con eso, se trata de demostrar voluntad política y contundencia de cara a atender los intereses del sector y desde luego también proponer, como nos afectó además el Partido Socialista y apoyó también Izquierda Unida, tengo que lamentar que el Partido Andalucista ni siquiera se presentó, tuvo presencia en este Pleno que tiene una gran trascendencia para la ciudad, creo que así no andamos en positivo, creo que estamos pasos atrás, dejando de estar en los sitios donde tenemos obligación y responsabilidad de estar y dicho esto, el Partido Socialista aceptó una propuesta de IPDU de cara a la congelación de las tasas para el 2014, entre otras cuestiones, además de revisar y ajustar y ordenar y actualizar, desde luego adecuando una nueva ordenanza fiscal exclusiva para las terrazas y los veladores en nuestra localidad, dada su exclusividad, dada su singularidad a nuestra ciudad, como ejemplos tenemos de otras ordenanzas como las de Sevilla, las de Granada, por poner algún ejemplo, que además han sido aportados por el propio sector. Termino diciendo, hay que dejarlo sin efecto, nosotros lo que le pedimos al Partido Popular y a este equipo de gobierno, y yo se lo he trasladado aquí al señor jurado, es que se haga ejecutivo el acuerdo que ayer, que ayer como moción y por tanto suma de voluntades políticas, pero que no tiene ese poder ejecutivo, evidentemente que se lleve a las comisiones informativas lo antes posible, llámese Hacienda, llámese Comercio, se dictaminen las distintas propuestas y por un acuerdo, por unanimidad, que sería desde luego lo más deseable y lo más acertado políticamente, desde luego retomáramos este asunto para mejorar en este sentido tanto las distintas ordenanzas fiscales como desde luego la propuesta de cara al sector. Nosotros, por ejemplo, concluyo solo diciendo que entre las múltiples partidas de las que se podrían detraer esos 28.000 euros, pues hay una que le voy a dar en torno a más de 100.000, que es algo que es totalmente prescindible en estos momentos desde nuestro punto de vista. Es una partida que viene además de financiación, que va a estar disponible y que se trata de la ampliación del edificio de protección civil, que es un edificio que actualmente cumple ya con todos los requisitos y que es más un capricho del alcalde directamente y del equipo de gobierno del Partido Popular que de una realidad. O dejar de hacer circo con la unidad canina, con dudos y no dudos, otro tipo de eventos que lo que conllevan son pequeños gastos y que si los sumamos, pónganse por ejemplo el pago de la cuota de la Federación Andaluza de Municipios, donde en este caso preside el Partido Popular, una cuota de 3.000 euros o un largo etcétera, pues podríamos entre todos llegar a un acuerdo para, bueno, pues detraer esas cantidades y otorgar un acuerdo. Creo que debería ser unánime, insisto, al sector que así lo está demandando. Muy bien, momento de escuchar al portavoz del Partido Socialista, Andrés Crespo, es su turno. Sí, bueno, es una moción que nosotros presentamos que veníamos anunciando porque somos un grupo político coherente. En su día votamos en contra a un ajuste que nosotros entendíamos que era brutal y que no justificaba en ningún momento la subida de precios y de tasas, algunas de una manera totalmente, yo diría, abusiva y salvajes, como en el caso concreto es de veladoras y terrazas. Me alegro que haya grupos que hayan rectificado. Creo que rectificar es de sabios, es una postura inteligente y bueno, y ahí se demuestra que el grupo de gobierno a veces parece de la oposición, pero de la oposición a todo lo que sea beneficioso para la ciudad, oposición para todo lo que sea beneficioso para los colectivos, oposición para todo lo que en definitiva sea beneficioso para los ciudadanos y ciudadanas de Úbeda. Nosotros en esa línea llevábamos pues casi seis meses de reuniones con los dos colectivos, con las dos asociaciones que representan este colectivo. Estamos con ellos, vamos a seguir estando con cualquier otro colectivo porque entendemos que la misión de los que estamos en el ayuntamiento es trabajar para que en Úbeda se viva mejor, se actúe para aquellos sectores que necesitan ayuda, en este caso este sector no necesita la subida salvaje de las tasas, sino medidas de apoyo. En definitiva, este pleno ha evidenciado una vez más la ineficacia, la poca capacidad que tiene el equipo de gobierno para sentarse a negociar o a escuchar a los distintos colectivos. Yo creo que, bueno, ahora este equipo de gobierno posiblemente que nos argumentaba en el pleno que la subida en definitiva no era más que 28 o 29 mil euros, ya era en una rueda de prensa, hace casi un mes les decíamos que había partidas algunas que eran comparativamente hablando e impresentables que no se aplicase. Por ejemplo, tengo que decir que se ha gastado en telefonía móvil en el transcurso de un año en otro aproximadamente más de 40 mil euros. En telefonía móvil, que yo sepa, telefonía móvil la utilizará indudablemente los grupos de la oposición. No tenemos teléfonos móviles, me imagino que será el equipo de gobierno. El alumbrado de público, estamos viendo que muchas mañanas y tardes está funcionando. Se ha gastado también más de 200 mil euros en alumbrado público. En definitiva, lo que ha faltado es sensibilidad. ¿Por qué sensibilidad? Porque el equipo de gobierno en concreto, yo digo que aquí el único responsable de todo lo que ha sucedido es el alcalde. El alcalde no lidera nada, no escucha a nadie y en definitiva yo creo que todos los ciudadanos se están dando cuenta de que carecemos de una política que beneficie a la ciudad. Y en definitiva, esta moción representa que hay voluntad política por los grupos de la oposición en trabajar por los ciudadanos y sin embargo el equipo de gobierno hace todo lo contrario. Nosotros entendemos que se van a amparar seguramente en un informe jurídico porque el alcalde está intentando refugiarse en este informe jurídico para ocultar su inestitud. Y en este sentido yo creo que ha tenido momentos y el pleno de ayer era uno de ellos para apoyar a unas reivindicaciones que creemos que son justas que hacia el sector. Y yo diría más, ya en el pleno, y bueno, no tengo ningún problema en volver a refrescar la memoria, pero en definitiva no tengo tiempo que yo siempre digo que el equipo de gobierno este dice lo contrario de lo que hace y hace lo contrario de lo que dice y se lo dije porque una de las cosas que más énfasis ponía en su programa electoral es la participación ciudadana, el apoyo al sector turístico, el apoyo al sector comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y se lo tuve que leer porque precisamente no es que incumpla el programa electoral, es que hace todo lo contrario de aquello que presentó como una carta magna donde, bueno, la gente, algunos, bueno, un número importante de ciudadanos depositaron su confianza y la esloga era, pedían confianza, pero yo creo que en poco tiempo ya la gente ha visto que no se puede confiar en este equipo de gobierno. Bueno, si quiere continuar con este tema, en la próxima intervención, si le parece, retomamos, ¿vale? Porque es el momento de escuchar a Francisco Jurado representando al equipo de gobierno, ¿por qué no? Ya en alguna ocasión lo ha explicado aquí, en fin, la postura del Partido Popular ante esta propuesta. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, todos los posicionamientos políticos tienen su explicación y la del equipo de gobierno no es otra que se podría resumir en el término de la responsabilidad. Yo creo que aquí se nos tacha de incapaces y de no actuar de forma congruente y yo creo que aquí lo que tenemos que sacar, yo al menos quiero sacar aquí, ponerles la mesa, sobre la mesa, es el oportunismo de muchos grupos políticos cuando es muy fácil acercarse a las protestas ciudadanas cuando evidentemente no se está gobernando. Aquí se han dicho algunas cosas, se ha llegado incluso a decir que el alcalde y el grupo de gobierno se refugia en un informe jurídico. No sé, va a resultar que en el ayuntamiento los concejales se refugian en los informes jurídicos. Los informes jurídicos están ahí y los emiten los técnicos, evidentemente pueden estar acertados o equivocados, pero vinculan a las personas que tenemos la responsabilidad de gobernar el ayuntamiento, no nos refugiamos en ellos. Nos vinculan a todos, aunque ustedes no quieran sentirse vinculados por ellos. Pero yo he de recordar aquí algo que no se ha dicho, fuera ya de valorar si la subida de la tasa es mayor, menor, comparativamente hablando con otros municipios, si afecta en más o en menos al sector de la hostelería de la ciudad. Yo ya he dicho por activa y por pasiva que este tipo de gobierno no ha querido voluntariamente jamás incrementar ninguna tasa, ningún impuesto. Lo ha hecho motivado por unas medidas de ajuste a las que estamos obligados a adoptar, unas medidas de ajuste que en su momento se aprobaron por el Pleno y esas medidas de ajuste después tuvieron su reflejo en unas ordenanzas fiscales. Las ordenanzas fiscales sirven para regir el tema económico del ayuntamiento, los ingresos y las tasas, para un ejercicio económico completo. ¿Qué ocurre? Que cuando esas ordenanzas han estado expuestas al público antes de su aprobación definitiva nadie ha venido a protestar, pero nadie me refiero, nadie del sector de la hostelería ni ningún grupo político tampoco, de los que ahora evidentemente abanderan estas protestas y lo hacen porque claro, lógicamente, estando en la posición es muy fácil abanderar las protestas de los ciudadanos porque no se tiene la responsabilidad de gobernar y se pueden llegar a pedir por lo que uno quiera, hasta lo que pide el Partido Socialista, que se retire en su totalidad la tasa. Bien, esto no lo puede pedir alguien que sabe que ha estado gobernando porque es ilegal, no se puede hacer una tasa, no se puede retirar. Entonces, por consiguiente, durante ese tiempo nadie expone ninguna queja y es cuando efectivamente el sector empieza a manifestar sus quejas, a las cuales, yo como he dicho, tienen pleno derecho de realizarlo y nosotros hemos estado reunidos con ellos y les hemos explicado el porqué de las cosas y les hemos dicho que vamos a ayudarles, pero vamos a ayudarles a partir del año 2014. La cuestión es que desgraciadamente para este ejercicio de 2013 las ordenanzas no se pueden inaplicar porque eso es ilegal. Una ordenanza que está aprobada con todos los mecanismos legales, está publicada y tiene que estar en vigor, no se le puede decir ahora un pleno, por mucho que lo digan todos los grupos políticos menos el que está gobernando, que se inaplique y que se retire. Ahora, de cara al 2014 nos reuniremos y haremos todas las modificaciones que tengamos que hacer y si hay que evitarle esta tasa a los propietarios de los bares, se le evitará y se sustituirá por otra medida del plan de ajuste. Pero desgraciadamente en este año 2013 lo que no se puede decir es, señores, ustedes no apliquen la tasa, porque es que eso no lo podemos hacer, eso es una ilegalidad. Y precisamente ese es el único aspecto que el Partido Popular vota en contra de esta moción. Todos los demás no solamente no es que nos lo voten contra, sino que ya lo habló la reunión que mantuvo con el sector, ya se le dijo que se va a fraccionar el pago en el 2014, que se va a rebajar la fianza que ahora mismo pagan del 50% y se va a rebajar considerablemente. Es decir, que hay una serie de demandas del sector que este equipo de gobierno ha cogido y las va a poner en funcionamiento en el año 2014. Desgraciadamente no podemos inaplicar esa tasa en el 2013. Por mucho que se nos diga de dónde puede salir el dinero, porque el problema no es de dónde pueda salir el dinero, sino que hay una ordenanza fiscal que hay que cumplir y ni se le puede inaplicar las tasas a los de los bares, lo mismo que ahora no se puede decir que usted no le cobre usted los vados de las cocheras a los vecinos de la ciudad. No, porque evidentemente lo dice la ordenanza que está aprobada por el ayuntamiento y hay que cumplirla. Por consiguiente, nosotros lo que hacemos es cumplir con lo que el ayuntamiento ha aprobado y no tenemos otro margen. Y precisamente por eso es por lo que la subdelegación del gobierno tendrá que decir, ya que se ponen en duda informes jurídicos, como el que yo estoy mostrando a la Cámara de Chacolay, por la interventora municipal, pues lógicamente tendrá que ser la subdelegación del gobierno la que diga si ese acuerdo es válido o es nulo. Bueno, pues asunto polémico sin duda el de las terrazas, esa tasa subida al 32%, también tema polémico de la ciudad uvetense, ya saben, la eliminación de una unidad de segundo ciclo de infantil en el Colegio Salesiano Santo Domingo Sabio, una propuesta de iniciativa por la uvetense que también se llevó a pleno y bueno, salía adelante, es el segundo tema que queremos tratar y poner a consideración de los portavoces políticos, digo de la Cruz cuando quiera. Muchas gracias. Bien, en primer lugar lo que quiero decir es al señor jurado que efectivamente a la oposición nos tacha de una oposición de pancarta y manifestación en la calle y que en eso nos escudamos, pero yo creo que no es así. Los informes efectivamente, los informes de los técnicos no son vinculantes, los informes nunca son vinculantes, lo que hay que hacer es tomar decisiones valientes, decisiones políticas valientes y eso es lo que hay que hacer y en este caso no se ha tomado una decisión política valiente y eso es lo que hay. Bueno, con respecto, ciñéndome a la manifestación, perdón, a la moción sobre el tema del colegio salesiano, bueno, pues nosotros tenemos que decir que nosotros somos coherentes con lo que se ha acordado y con lo que se ha firmado y con lo que se ha negociado. Es decir, nosotros de Izquierda Unida no engañamos a nadie, nosotros nuestro partido, nosotros apostamos por una enseñanza, una enseñanza pública, sobre todo pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos vimos solos, nosotros hemos visto solos defendiendo esta postura y aquí hemos echado en falta una lealtad institucional del Partido Socialista y me duele decirlo, pero se firmaron unos acuerdos, un pacto de gobierno, un pacto donde primaba, está claramente firmado y además ante notario, donde primaba la educación pública y aquí, bueno, pues nos quedamos defendiendo una postura que había firmado una delegación de educación sobre la cual no tenemos competencia y, bueno, nosotros nos vimos defendiendo. Pero que no engañamos a nadie, nosotros defendemos que, bueno, si la delegación ha echado su cuenta y por razones demográficas estima que hay que reducir una unidad, pues nosotros, por nuestra propia ideología, por nuestra propia coherencia con lo que nosotros hemos manifestado siempre, nosotros decimos que hay que eliminar antes en un centro concertado, antes que en un centro público y eso no es una cosa nueva, no es una novedad que nosotros la expresamos ahora, eso ha sido de siempre, ¿no? Dicho esto, bueno, se han cerrado colegios públicos, se han cerrado unidades en colegios públicos y, sin embargo, nadie ha levantado la voz, no sabemos por qué, pero nadie ha levantado la voz y ahora sí. En fin, a partir de aquí la verdad es que no se puede decir nada, puesto que sabemos que la Asociación del Padre y la propia dirección, la patronal del colegio, creo que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo, bueno, pues si está su judice, pues no tendremos nada que decir, al respecto hasta tanto no se manifieste en los tribunales, ¿no? Pero en principio nuestra postura debe quedar clara y así lo manifestamos en el Pleno, que no es una cuestión de sentimentalismo, ni mucho menos, yo he sido antiguo alumno salesiano y mis hijos han sido antiguos alumnos salesianos y bueno, pero que no es una cuestión de sentimentalismo, es una cuestión de, como dije en el Pleno, de trista justicia y el dinero público debe de ir para la cosa pública y eso es así de sencillo y así de simple y creo que es así de justo. Muy bien, Luisa Leiva, cuando quiera. Me va a permitir una pequeña reseña en la anterior intervención, como me ha dado la oportunidad. Yo tengo que decir al señor jurado que yo creo que más que fruto de responsabilidad, creo sinceramente, no lo digo tanto por él, lo digo por él, señor Robles, esto es fruto de un empecinamiento y una reticencia injustificada y claramente voy a decirlo también, de un presunto enfrentamiento con el sector empresarial a través de al CISER. Lo digo rotundamente y además lo lamento y ya me gustaría que ustedes rectificaran, deberían de hacerlo. Dijo usted aquí que el problema no es de dónde se saca el dinero, sin embargo yo tengo aquí literalmente tomado notas del Pleno donde dijo el alcalde, y creo que usted también ratificó, que de dónde sacaban los 28.000 euros. Y yo le decía a usted en el Pleno y se lo digo aquí, convóquenos, convoquen las comisiones para hacerla ejecutiva y entre todos buscaremos la solución. Porque aunque usted diga que no, se puede hacer, se puede hacer, porque ya se ha hecho en otras localidades y aquí no vamos a ser distintos jurídicamente a nadie que ya ha podido demostrar que estas modificaciones se pueden llevar a cabo. Y por supuesto que tendremos que tomar medidas y adoptar medidas correctivas para el 2014, pero además muy serias, en las cuales además le invito a que nos pongamos a trabajar de manera inmediata, porque se nos echa el verano encima y entramos en un periodo prácticamente ya de ordenanzas fiscales. Por tanto, no podemos estar de acuerdo ni compartir las argumentaciones que nos da en este caso el Partido Popular. Hay que estar, desde luego, donde la sociedad demanda. Y creo que el Partido Popular en esto se está quedando solo, como ayer se evidenció claramente en el Pleno. Respecto a la moción que IPTU presentó, creo que no lo ha dicho usted en su introducción, lo digo yo, Iniciativa Poblar-Ubetense, presentó ya hace mucho tiempo, el 5 de abril de este año, presentó la moción en defensa, como no puede ser menos, de la libertad de elección de centro educativo. Y lo digo así de claro. Y lo hizo frente a un ataque totalmente discriminatorio, así lo entendemos nosotros, por parte de la izquierda más reacia y desde luego la izquierda más extrema, que está cogobernando con el Partido Socialista la Junta de Andalucía, imponiéndole, como le acaba de echar en cara, permítanme la expresión coloquial, al Partido Socialista, que tienen un acuerdo institucional y que de alguna manera esto supone una ruptura, una fractura al menos, que dejan en evidencia, y ayer se quedó en evidencia en el Salón de Pleno. A mí me parece perfecto que tengan fracturas o no fracturas internas en su acuerdo. Lo que me parece perfecto es que ayer hubiera casi unanimidad, yo lamento, desde luego, insisto, que no estuviera el Partido Andalucista presente tampoco en este asunto, y desde luego que Izquierda Unida tenga ese posicionamiento, porque aquí ya no hablamos de algo extemporal, vamos, extralocal, sino que estamos hablando del Colegio Salesiano de UDA. Yo sí que lamento, porque yo sí tengo sentimentalismo, si me permite, hacia, yo también soy antigua alumna salesiana, afortunadamente en mi bachiller, y desde luego no puedo compartir con usted que de ninguna manera le motive, ni tan siquiera, por ser uvetense, por ser antiguo alumno y representante, además, de la ciudad ante una petición que nos han hecho a todos los grupos políticos, la entidad salesiana y toda la familia que lo componen, desde luego que ni siquiera hayan apostado por sacar adelante esta moción. Me parece, desde luego, una cacicada absoluta de Izquierda Unida, una imposición, como ya se ha dicho aquí, y fundamentalmente injustificada, que es lo más grave y lo más doloso. No es de sentido común que aquí se quiera meter la tijera en UDA, concretamente en el Colegio Salesiano, por 23 criaturas. Es que no se está hablando, estamos hablando de 23 niños, que no estamos hablando de que aquí se haya perdido un censo poblacional, digamos, extremo, ni que existan diferenciales respecto a otros municipios tremendos. No, aquí se ha acogido y se ha elegido UDA, y lo voy a decir claramente en este caso, porque está gobernando el Partido Popular y porque ese es un centro concertado privado, ni más ni menos. Y, de hecho, se están dando pasos, creo que ayer el Partido Socialista y la señora Olivares, que también tiene cierta relación con el centro educativo, bueno, pues, dieron paso al frente, que yo, desde luego, tengo aquí que felicitar, porque lo hicieron valorando y priorizando los locales, los intereses de nuestro municipio, frente a intereses partidistas de la Junta de Andalucía, como ha puesto de manifiesto el señor Martínez de Izquierda Unida. Y termino diciendo, nosotros vamos a apoyar las familias salesianas, desde luego, que no haya despidos, que de eso no se habla, aquí Izquierda Unida y el Partido Comunista no se acuerdan de los despidos, cuando se habla de un centro concertado, parece que eso nos duele. Pues, a nosotros sí nos duele, unos y otros, pero concretamente estos, del centro salesiano, esperemos que no se lleguen a producir, esperemos que esa línea de infantil siga sin ningún problema, porque esto ya no supone solamente un ataque al próximo ejercicio escolar, al próximo curso, sino a los venideros. Estamos hablando de que esto tendrá una repercusión para el futuro, y lo que ustedes quieren es extinguir, fíjese, la libertad de elección de centros democráticos, que son Izquierda Unida, que lo que quieren es extinguir la línea de centros concertados, y dejar solo la pública. ¡Viva la democracia y su talante democrático! Ustedes son claramente injustos, injustos, y esto no es una república patatera. Esto es España y, gracias a Dios, existe una democracia. Muy bien, Luisa Leiva, Andrés Crespo, como decíamos, como escuchábamos y como vimos en el pleno de ayer, pues el PSOE se desmarca un poco de la política de la Delegación de Educación, ¿no? No, sí, pero quiero matizar alguna de las cosas. Porque parece ser que el Grupo Popular, bueno, a través de su portavoz, parece que es que el problema lo ha generado las asociaciones, lo ha generado el colectivo, lo ha generado la oposición. No, lo han generado ellos con esta subida tremenda en el plan de ajuste. El plan de ajuste que hay que reiterar una vez más, pues parece que no nos escucha, el plan de ajuste que el Grupo Municipal Socialista votó en contra. Le dimos alternativas, presentamos un proyecto claramente diferenciado con alternativas, en concreto, horas extraordinarias de productividad y un largo etcétera. No han querido, pero no han querido porque no nos preocupa el tema. Han tenido oportunidad de escucharlo y solucionar el problema y no han querido. Informe jurídico, hay más informes jurídicos. Nosotros pedimos la no aplicación. El informe no es concluyente ni definitivo. Se puede pedir más informes. Yo creo que en cierta medida ustedes se están amparando porque no tienen alternativas, no creen en la gente, no creen en este proyecto y ahora se volverá a hablar de lo mismo de siempre de ustedes, del pasado, del que la culpa es de los demás. La triste realidad es que el culpable, una vez más, de todo esto es el señor alcalde y su equipo. Y vuelvo ya al tema. Yo creo que, bueno, estamos acostumbrados ya a escuchar palabras que suenan muy bien. Falta de lealtad política y fractura política. Bueno, mire usted, yo discrepo por una cuestión. Nosotros lo dijimos bien claro en el Pleno, no vamos a entrar en ningún momento en el debate que no era el caso de enseñanza pública o enseñanza concertada. Nosotros entramos, y creo que lo explicó claramente nuestra portavoz, Toni Olivares, en el sentido de que estamos en Úbeda. Nosotros tenemos un proyecto, pertenecemos a Úbeda, hacemos la política en Úbeda y peleamos, porque no encontramos justificación de ningún modo para que por 23 niños se tuviera que suprimir una línea. En este caso se suprimió, o se intenta suprimir una línea en un colegio concertado y nos daba igual que fuera público, porque nosotros siempre hemos apoyado la enseñanza pública, pero nunca hemos dicho que vamos en contra de la enseñanza concertada. Por consiguiente, peleamos. Y así lo dijimos, así se ha reunido en más de una ocasión nuestra portavoz con el delegado provincial. Y ha estado hablando, inclusive se le ha vuelto a reiterar una petición de entrevista con la consejera, que también es del Partido Socialista. Y en ella le vamos a insistir. Queremos que no se suprima esta línea. Por consiguiente, no estamos haciendo política con una cosa que nos parece muy seria. No vamos a entrar en debate, porque yo creo que en multitud de ocasiones lo hemos dicho. Creo, creo, creo que en Úbeda hay que pelear por los problemas de Úbeda. Y si hay que en algunas ocasiones plantarle cara a los partidos, a nuestros partidos que tienen otras competencias y también se pueden equivocar en su valoración, el grupo municipal socialista va a seguir peleando por los beneficios de Úbeda, por cosas que no le perjudiquen. Ahí vamos a estar en primera línea. Y desde luego no vamos a intentar en ningún momento hacer demagogia de planteamientos ni a nivel estatal, ni autonómico, ni provincial. Defendemos lo que creemos que es defendible. Y en este caso concreto no está justificado a nuestro punto de vista que por 23 niños se tenga que suprimir una línea en el colegio salesiano. Y esto no quiere decir que vayamos en contra ni a favor ni de la enseñanza pública ni a la concertada. Y vuelvo a insistir, siempre hemos dicho que nuestra preferencia es la enseñanza pública, pero indudablemente valoramos la importancia que tiene también la enseñanza concertada. Y vuelvo a decir una cosa, no hay que olvidar, y en esto se puede interpretar como quiera, que aquí en Úbeda existen dos colegios representativos, iría tres, colegios muy representativos, algunos llevan casi más de 60 años. O sea que tienen una labor hecha importantísima que nosotros, los socialistas de UBE, el Grupo Municipal Socialista, lo entendemos así. Y vuelvo a insistir que el tema no ha sido la comparativa pública ni concertada. Ha sido motivado porque creemos que no está justificada la supresión, la propuesta de supresión de una línea por 23 niños. Y yo creo, todavía hay posibilidades, y si hay posibilidades nosotros vamos a seguir peleando. Ahí nos diferenciamos claramente de otros partidos que aunque le digan que 2 y 5 son 29, pues ellos dirán que son 29 porque en definitiva hacen siempre políticas partidarias. Nosotros en este caso estamos haciendo una política que entendemos que necesita nuestra ciudad con una vocación clara y tangible de recuperar la mayoría que creo que le hace falta a este pueblo. Porque en definitiva con el horizonte tan oscuro e incierto y yo creo que preocupante que nos está pintando desde la realidad de la actuación del equipo de gobierno, pues bueno, hay que ya estar muy, muy, muy preocupado. Bien, Clara, su opinión y su defensa sobre este asunto. Francisco Jurado, cuando quiera. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que el señor Crespo aprovecha cualquier tema para culpar al equipo de gobierno, de este también, del cual evidentemente nosotros no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad. Ustedes que gobiernan la Junta de Andalucía, que la co-gobierna, mejor dicho, con izquierda unidad, sí que la tienen. Y a mí me parece importante que en un alarde de sinceridad aquí se diga por parte de izquierda unidad que efectivamente que ustedes, que para gobernar esta comunidad autónoma tuvieron que hacer un pacto con izquierda unidad y ustedes, pues ustedes no lo dicen a las claras, pero izquierda unidad sí. Ustedes acordaron determinadas cuestiones y una de ellas era esta. Evidentemente que en lo relativo a la enseñanza, igual que a otros sectores, pero fundamentalmente en la enseñanza, izquierda unidad no cree en la enseñanza que no sea la enseñanza pública. Independientemente, como aquí se ha dicho, ni siquiera es capaz de valorar la importancia y el trabajo que la enseñanza concertada ha tenido en esta ciudad en la segunda mitad del siglo XX, prácticamente desde que funcionan cada uno de los centros concertados. Porque muchos uvetenses nos hemos educado y se han educado en esos centros. Y no se puede de la noche a la mañana decir que fuera la enseñanza concertada, que además es una enseñanza que está en parte, en gran parte, subvencionada y pagada por el dinero de todos los ciudadanos. Porque aquí no es un debate entre enseñanza pública o enseñanza concertada. Es un debate simplemente de permitir que el ciudadano pueda tener la opción de elegir el centro que mejor considera para sus hijos. Independientemente de que ese centro sea concertado, sea público o sea de cualquier otra índole. Y es eso lo que se está vulnerando con este acuerdo. Y fruto de esa obligación, de ese empuje que Izquierda Unida le está haciendo al Partido Socialista de Andalucía, es lo sorprendente que con fecha 31 de enero, como bien se dice en la exposición de motivos de la moción por parte de la iniciativa popular obletense, en la Comisión Provincial de Conciertos Educativos, renueve todos los conciertos perfectamente, sin ningún tipo de problema. Y después llegue la delegación provincial y se saque de la manga, efectivamente, la supresión de esta línea infantil. Que además estamos totalmente de acuerdo con las manifestaciones que acaba de hacer la señora Leiva. Se hace aquí, igual que se ha hecho en otros municipios, porque está gobernando el Partido Popular. Porque claro, había que buscar algún motivo, alguna razón. Era el nacimiento de menos niños, la existencia de menos niños. Y había que, en fin, que parapetarse en alguna cuestión. Nosotros, lógicamente, estamos totalmente de acuerdo en la libertad de enseñanza y en la libertad educativa. Valoramos enormemente, como he dicho antes, el trabajo y la profesionalidad de cualquier centro educativo, público o concertado. En este caso, como se ha atacado la enseñanza concertada, tenemos que decir que en esta ciudad su bagaje es importantísimo y miles de uvetenses se han educado en los centros concertados y no han tenido ningún problema. Y luego cada uno de estos ciudadanos ha tenido la idea y las opciones que ha estimado conveniente. Por lo que no entendemos ese ataque feroz a la enseñanza concertada, que lo único que hace es cubrir una función elemental en esta sociedad, que es la de educar a los niños y a los adolescentes. Y quería hacer una pequeña aclaración. Rápido, por favor, señor. Sí, muy rápida. Respecto a lo que antes también se ha dicho aquí. Bueno, a la hora de dar motivo aquí cualquier cosa vale para, lógicamente, poner mal al equipo de gobierno y la persona del alcalde. Yo soy el portavoz, evidentemente, no soy el alcalde, pero sí puedo decir aquí claramente que se está hablando de un enfrentamiento visceral entre el equipo de gobierno y la Asociación de Comercio Altiser. Y no es cierto. Lo que ocurre es que una asociación, sea Altiser o sea cualquiera, evidentemente, no siempre, no siempre las argumentaciones que defiende una asociación no siempre van a ir en congruencia o van a estar en consonancia con lo que tiene que defender un equipo de gobierno. Pero no hay ningún enfrentamiento personal. Además, yo he de decir aquí que Altiser, con todos los derechos del mundo, defiende los intereses de sus asociados, pero aquí, en este sector, hay al menos la mitad de los propietarios de los bares que no están asociados en Altiser. Altiser. Quiere decir que aquí Altiser es una parte y luego hay otra parte muy importante. Y nosotros, como equipo de gobierno, que tenemos que escuchar a todo el mundo, también hemos escuchado individualmente a esa otra parte y no siempre han coincidido las demandas y las peticiones. Por consiguiente, no hay nada en contra de Altiser. Simplemente, en este caso, nosotros tenemos que posicionarnos por responsabilidad y por legalidad, porque efectivamente hay informes que no son vinculantes, cuando evidentemente no afectan a la legalidad. Yo, al menos, todos los años que llevo al ayuntamiento, cuando a mí un técnico me ha dicho lo que la ley o un reglamento dice, he intentado cumplirlo. Distinto es a aquellos informes que dejan discrecionalidad al político para que decida. Por consiguiente, pero vamos, que nosotros no somos los que tenemos que decir si esto es legal o no. Ya hay otros organismos que lo dirán. Si lo es, pues evidentemente, las mayorías mandan y se hará lo que se aprobó. Si no lo es, pues lógicamente quien tenga que decirlo lo dirá. Y vamos a dedicar la tercera y última intervención de los portavozes políticos a hablar de cuestiones que consideren destacables del Pleno. Por ejemplo, Izquierda Unida presenta buena moción, elaborar un censo para personas en estado precario. Si me permite... Si les parece, como les veo por alusiones, ¿podemos salir un turno por alusiones de dos minutos por cabeza? Pues adelante. Por alusiones, Diego de la Cruz. Venga, muchas gracias. Bien, estamos oyendo aquí muchas cosas, estoy oyendo bastante demagogia y que, bueno, no se rebaten los argumentos por los que nosotros hemos votado en contra de esta moción. Vamos a ver. Nadie está en contra, ni mucho menos nuestro partido, está en contra de las enseñanzas concertadas. Miren ustedes, el Colegio Salesiano, ni estamos en contra del Colegio Salesiano, el Colegio Salesiano, nadie lo ha dicho, nadie lo ha dicho, tiene la medalla de oro de la ciudad, se la ha concedido, reconociéndole sus méritos. Es decir, eso es impepinable, eso no se puede negar, que nadie va contra eso, nadie va contra eso. Aquí nosotros sabemos que un tercio de la enseñanza en España está en manos de la enseñanza privada, o sea, es un tercio. La enseñanza pública no podría absorber esa enseñanza privada, o sea, por tanto, no podemos, aunque quisiéramos, no podemos ir contra la enseñanza privada. Lo único que defendemos es que a la hora de suprimir por cuestiones demográficas, por cuestiones demográficas, hay que suprimir la enseñanza concertada. Se está hablando de despido, pues claro, yo sí me referí en el pleno a los despidos, y dije, bueno, si hay que despedir a alguien, vamos a despedir al personal que ha hecho sus oposiciones. Yo creo que no, no sería justo. Y bueno, aquí la señora Leiva ha dicho que sí, que ella sí actúa por sentimentalismo. Pues no se puede actuar por sentimentalismo. Tiene mucha razón, usted no me ha atendido, qué distinto. Sí, 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 claro, he estado atentamente atendiendo lo que usted decía. Entonces no lo ha comprendido. Y pues también lo he comprendido. A usted por sentimentalismo lo ha dicho textualmente. Entonces, es que cuando se trata de lo público, o se trata del dinero público, pues efectivamente no se puede actuar por sentimentalismo. Y bueno, el tema de los pactos de gobierno, bueno, eso no lo hemos inventado. Es decir, cuando se gobierna en coalición, se firman unos acuerdos, un pacto de gobernabilidad, para que, bueno, la cosa funcione, ni más ni menos. Eso no lo hemos inventado a nosotros, siempre se ha hecho. Es decir, y eso es lo que se ha hecho. El Partido Popular, suponemos que firmaría un pacto de gobierno cuando estuvo gobernando con el partido andalucista. Imaginamos que cuando el PSOE y Izquierda Unida estuvieron con... Yo no estaba en aquellos momentos, cuando estaba gobernando con Izquierda Unida, pues también firmaría un pacto de gobierno. Es que eso es lo que suele hacer. No va a ir cada uno, bueno, haciendo una política del día a día. No, no, se firman unos pactos con unas metas a conseguir y se hace una política acorde para la consecución de esos acuerdos que se han llegado. Por tanto, le digo que no es nada nuevo decir que se está haciendo eso y ya está. Y que quede constancia de que no vamos ni en contra de los alechianos ni en contra de nadie. Defendemos lo público y lo hemos dicho siempre y lo seguimos diciendo. Defendemos lo público. Pero, por supuesto, está en contra de la enseñanza privada. No estamos en contra por las razones que he dicho. Una de ellas es que la pública no puede absorber la enseñanza privada, porque hay un número muy grande de alumnos que hay en la enseñanza privada. Por tanto, sería imposible. Yo creo que, con todo mi respeto, el señor Martínez aquí no está diciendo, digamos, toda la verdad. Es decir, no, usted no está diciendo ni claro ni transparente. Usted está faltando la verdad diciendo, porque además se contradice con su intervención anterior, de que no están en contra de la educación en el sector privado, o en este caso concertado. Pues claro que sí, se lo ha dicho además en su primera intervención. Y lo están demostrando día a día. Las razones no son justificativas absolutamente de nada. Las razones demográficas son 23 criaturas. No. Eso es un invento que ustedes han buscado para ampararse en una grave y una discriminación claro contra el colegio de Salisano de humedad. La delegación no es responsabilidad nuestra, ¿eh? La delegación no es responsabilidad nuestra. De hecho, están ustedes dando pasos ya, contrarios y hacia atrás, en otras poblaciones donde ha habido otra movilización, otros movimientos políticos. Y yo estoy, en este caso, con el señor Crespo. Vamos a ver, y espero que sea así, si en nubia no pasa también esto, que es lo que debería ser si rigiera el sentido común. Dicho esto, y por tanto, claramente, una grave y una discriminación del sector comunista y de izquierda unida, claramente, hacia el colegio salisiano uvetense, tengo que decir, y le voy a decir esto con todos los respetos, señor jurado, y yo no le voy a repetir a usted los comentarios que ayer su recién tomada posesión, nueva compañera de corporación de todos, pero de su equipo de gobierno, sentada al lado mío, egrimía hacia el sector representado por Altseser. Y concretamente, contra quien representan a Altseser. Yo no lo voy a decir públicamente, porque me horroriza. Igual que al señor Martínez, se le ponen los pelos como escarpias, pensar en que puede ser privada toda la educación. Le ponen los pelos como escarpias. Porque a mí, oír los comentarios, desde luego, nada adecuado, entiendo, de una representante municipal hacia quienes representan al sector empresarial, y concretamente la asociación Altseser, son lamentables. Por tanto, tengo razones más que justificadas para decirlo. Pero le voy a dar otra más. Hay un enfrentamiento claro entre ustedes, que abandera su alcalde, que es nuestro alcalde, aunque no nos guste, el señor Robles, y es que ustedes están ninguneando a Altseser y al sector empresarial. Lo están ninguneando desde el momento en que llevan pidiéndoles que se reúnan dos meses, dos meses y medio, tres meses, y no han hecho ustedes ni caso. Han hecho, han dado el vistazo largo y le han dado el paso cambiado. De hecho, convocaron una reunión, una reunión a la cual tenían que acceder, mostrando incluso el carnet para identificarse, y con policías nacionales y municipales. Estos policías que pagamos todos los uvetenses, que es nuestra seguridad, y los tenían ustedes dentro del Hospital de Santiago, para, dígame usted, si eso entra dentro de la normalidad, celebrar una reunión con el sector empresarial. O sea, eso no es normal. Lo quiere usted vender como lo quiera vender, señor jurado. Por lo tanto, todos esos datos vienen a apuntar de manera totalmente clara a que lamentablemente, lamentablemente, yo desde luego lo quiero trasladar así, existe un enfrentamiento que deberían de verdad de solventar. Yo se lo digo con el ánimo de que lo solventen a la mayor velocidad posible. A lo mejor usted no es tan partidario de que esto fuera así, pero su alcalde sí, porque su alcalde es totalmente empecinado y, en este caso, está bastante cerrado con este asunto. Cerrado en manda, quiero decir, con rectificar. No entra dentro de su argot en la normalidad, igual que no delega en nadie, igual que, bueno, pues, él cree que lo puede hacer todo solo. Y, en este caso, lo que van a hacer es quedarse más solos todavía, porque no están contando con el respaldo del resto de los grupos municipales. Termino diciendo que el resto del pleno, por terminar, simplemente da una visión clara, en más de 30 puntos, de que este tipo de gobierno, si sigue así, va a seguirse un rumbo, de que todo son modificaciones de crédito, porque no hay un presupuesto vigente y necesitamos ponernos a trabajar desde ya en este asunto, en asuntos de cariz económico, en asuntos de medidas de carácter social, algunas encauzadas desde el punto de vista que se plantean en algunas de las mociones y otras, desde luego, donde prime el sentido común y, desde luego, la mayoría de la corporación municipal. Y sería la única manera de que, entre todos, saquemos adelante este ayuntamiento y esta ciudad, porque el Partido Popular, a solas, ya le digo que no va a ser capaz de hacerlo. Al contrario, va a hacer que retrocedamos aún más. Sí, Andrés Crespo, del PSOE, tiene la palabra. Pues sí, yo esperaba que el señor jurado argumentara de verdad algo que es evidente y se está manifestando aquí, que hay, yo creo que más que diferencia, en algunas ocasiones no hace falta nada más que leer el periódico las manifestaciones en la valoración que hace el señor alcalde de Alcís Eri de su presidente. Hay que tener muy poca capacidad de memoria para recordar lo que pasó el año pasado. Hubo intentos de cargarse la Feria de la Tapa y casi peligró y hubo acusaciones muy directas de que, si no cambiaban criterios, le quitaban la subvención, como si el dinero del ayuntamiento fueran exclusivamente de ellos, el dinero de las corporaciones, de todos los ciudadanos. En definitiva, yo creo que quedó claro y patente que los únicos que van a velar por la... en este caso, por el sector del comercio en uvedad, no va a ser el equipo de gobierno, va a ser la oposición, en concreto, el Grupo Municipal Socialista. Yo creo... Entre otros, pero yo tengo que hablar de los que venga a hablar aquí, que es del Grupo Municipal Socialista. Creo que David también ha evidenciado la falta de liderazgo del alcalde que no lidera absolutamente nada, porque en el tema que estamos hablando de la posible suspensión de la unidad en el Colegio de San Luisiano, pues prácticamente ha estado ahí oculto, no se ha manifestado, no ha hecho nada, no se ha entrevistado, aunque dicen que sí, pero seguramente habrán sido fuera de las horas normales las que se utilizan para trabajar. Y lo que ya... yo ya me sonrojo, me sonrojo, porque que venga el señor jurado ahora a hablarnos de libertad de enseñanza, pues uno se queda un poco perplejo. Yo quiero recordar a todos los que nos escuchan que, bueno, si hay un objetivo claro en el programa del Partido Popular a nivel nacional, es cargarse la libertad de enseñanza, cargarse la enseñanza pública, y lo está haciendo desde los recortes en los presupuestos generales del Estado, recortando absolutamente todo tipo de ayudas, en despidos de personal, en definitiva, donde gobierna el Partido Popular, el modelo que está intentando implantar es enseñanza no concernada, enseñanza privada, a costa de cargarse la enseñanza pública. Por consiguiente, entiendo yo que eso es lo que yo le digo, hacer demagogia política. Aquí digo una cosa, aunque mi equipo de gobierno me diga la otra, que es decir libertad de enseñanza, pero ustedes no creen en la libertad de enseñanza, no lo han creído nunca. Ustedes tienen un modelo de economía, de enseñanza, de sanidad, etcétera, etcétera, que es, una, para los que tienen mucho dinero, o sea, para los ricos, y lo que quede por ahí para los que no somos ricos. En definitiva, a ustedes su apuesta es que con el presupuesto de todos los ciudadanos, ustedes se dediquen a cuidar la enseñanza privada, la de los suyos, la de los que tienen posibilidades, a costa del que no tienen ese su modelo económico, social, de todo tipo. Y bueno, y ahora aquí intentan, pues yo no sé qué es lo que intentan, porque le digo, es que no tienen ni discurso, porque a mí me hubiera gustado que esta acción que presenta, iniciativa, y PDU, pues la hubiera iniciado el alcalde, y lo hubiéramos oído en los medios, se hubiera entrevistado, hubiera... Pero no, no, y ya le he dicho que no estamos haciendo aquí demagogia política, estamos diciendo nosotros, como socialistas, defendemos la enseñanza privada, esa es la enseñanza pública, pero no vamos en contra de la concertada, pero ustedes que ahora se quieren poner la pancarta de que, no sé, que están haciendo ustedes, sí que quieren cargarse la enseñanza privada, en definitiva, díganlo claramente aquí, ustedes tienen que apoyar, lo que pasa que, bueno, pues como no tienen ese valor político que hay que tener, de defender lo que les marcan desde arriba, pues bueno, van ahí navegando, dando tumbos, y en definitiva, pues así les va, que yo creo que ustedes, pues, bueno, y así lo dice fuera de micrófono, hasta sus propios afiliados algunos, que sienten a veces vergüenza de la falta de criterio político y la falta de verdad, de honestidad política para afrontar los problemas que tiene muchos esta ciudad, y que, desgraciadamente, nos quedan todavía dos larguísimos años para seguir soportando. Bien, Francisco Jurado, cuando quiera. Sí, bueno, yo veo al señor Crespo, yo creo que esto esté ya preparando las próximas elecciones municipales, más que hablar de los asuntos que nos han convocado hoy aquí. Bueno, yo simplemente tengo que decir que, bueno, yo sobre conversaciones o sobre lo que uno escucha, pues doy poco crédito, yo doy crédito a lo que uno dice de viva voz frente a los demás. Los demás no dejan de ser nada más que lo que uno cree que ha escuchado o lo que creo que ha oído. Y no tienen, evidentemente, acreditación alguna, ni tienen peso ninguno. Lo mismo que las suposiciones que el señor Crespo hace a su modo, diciendo que el señor alcalde ha estado ausente en todo esto. Bueno, mire usted, yo creo que bastaría con que le preguntara usted a los responsables del centro, a ver si el señor alcalde ha estado ausente o no. Simplemente le bastaría que hubiera ojado usted la prensa para haber visto al alcalde reunido en horas de trabajo con los representantes del centro. Pero, en fin, en cualquier caso, aquí cada uno decimos lo que queremos decir y usted, pues, dice lo que cree que debe decir, pero se equivoca, lógicamente, porque dice usted cosas que no son verdad. El alcalde se ha reunido con los representantes del centro y se ha posicionado públicamente a favor de que no se retire esa línea de concertada. En cuanto a la perorata que me ha soltado usted sobre la enseñanza privada, mire usted, yo le voy a decir que aquí no estamos hablando de enseñanza privada, estamos hablando de enseñanza pública y enseñanza concertada. Sí, lo he dicho. La concertada, no, yo le he hablado de enseñanza concertada. La concertada es una enseñanza que paga la administración pública con los impuestos de todos los ciudadanos y que, ¿sabe usted para lo que sirve? Para cubrir la incapacidad de gobiernos socialistas como el suyo de la Junta de Andalucía que en 30 años han sido incapaces de cubrir las necesidades educativas de una comunidad autónoma. Eso es lo que hace la enseñanza concertada. Yo creo que se lo habrán dicho algo más de una vez. cubrir la incapacidad suya en política educativa ustedes que tanto defienden la escuela pública pues, fíjese, ustedes han tenido años para crear y dotar de centros públicos Andalucía para que entonces no tuvieran ahora que verse obligados por Izquierda Unida. Es decir, que estamos hablando de enseñanza concertada, aquella que se concierta con la administración y que se paga con la administración. Pero yo le voy a decir a usted, señor Crespo, lo que ustedes hacen porque usted achaca a los dirigentes del Partido Popular que son los defensores de la enseñanza privada y están cargándose la pública. Pero mire usted, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice a las personas que defenderán unas cosas u otras. Pero yo no se le voy a decir lo que hacen ustedes. Ustedes utilizan el refrán este de adiós rogando y con el mazo dando. Ustedes llevan a sus hijos y a sus familiares a centros concertados e incluso a centros privados. No mientas, yo estoy apoyando la concertada que se lo está inventando usted. Ustedes no... Todos los ciudadanos de este país... Aquí nadie ha hablado en contra de la concertada. Nadie. Pero si es que... Usted sí que miente. Es el duro de la dictadura jurado, señor Crespo. Mienta es el duro de la dictadura jurado. Es el duro de la dictadura jurado. Llevan a sus hijos y familiares a centros privados y concertados y luego delante de la televisión dicen ustedes que la única escuela que existe es la escuela pública. Eso es lo que hacen ustedes. ¿Dónde me ha oído a mí decir eso? Eso es ser hipócritas y falso. Porque es que usted está mintiendo. Lo hacen todo. Son sus dirigentes, cuento usted los dirigentes políticos en Andalucía que su hijo han estudiado en la safra y en otros centros concertados. Pero ¿Quién dice lo contrario? Yo es que me sonrojo. No tendría usted manos con todos los miembros de su grupo Y dicen, la escuela pública es lo único que vale Pues si eso es así, ¿por qué no llevan a su hijo A educarlo a los centros públicos Que tanto reciben? Vamos a escuchar al señor jurado Señor Crespo Lo que le estoy diciendo sabe usted que es verdad Porque además lo sabe la gente perfectamente Porque eso no se puede ocultar Uno lleva a su hijo al centro de enseñanza Que quiere, y eso es lo que nosotros Eso es lo que debería ser No en la comunidad de Madrid Ni en las comunidades que gobierna el PP Ahí no hay libertad Ahí hay imposición Eso que sus dirigentes políticos hacen Estamos pidiendo que se siga haciendo Que cada padre o madre lleve a su hijo A donde quiera llevarlo Pues muy bien, nos quedan unos minutos Si son puntuales, abrimos un turno Para que destaquen algún asunto del pleno Que se nos ha quedado en el tintero Pero eso sí, si son puntuales Si aceptan un minuto y medio por cabeza Que veo que no están hoy muy por la labor De seguir el tiempo previsto Para cada uno de vosotros Diego de la Cruz Bien, pues yo el tiempo lo voy a aprovechar Para hablar de la moción nuestra Que fue ampliamente derrotada En el pleno anterior De las tres que se presentaron La unidad que salió para adelante Fue la nuestra En esta, la unidad que salió para atrás Ha sido la nuestra Eso son, como digamos, cajes del oficio Bien, nosotros planteamos una moción En el que se hiciera un censo O una base de datos De las personas o familias en Úbeda Están en situación muy precaria Muy precaria ¿Y por qué decimos esto? Pues porque si sabemos la gente Que está en esa situación A la hora de aplicar políticas sociales Pues sabemos a quién tenemos que dirigirnos Bueno, aquí hemos tenido el ejemplo reciente De que ahora cuando han venido los planes provinciales De empleo, 120.000 euros Para repartir en gente que no tiene absolutamente nada Y darle unos jornales Pues resulta que el alcalde ha salido diciendo Que se la han visto y se la han deseado Para conseguir gente Bueno, nos presenta un papel Con los criterios que han seguido Para por fin poder escoger gente Y bueno, le hemos pedido Una documentación adicional Y nos la han negado La hemos solicitado formalmente Por dos veces Una en comisión Y otra por escrito Y al final creo que nos vamos a tener que dirigir Al defensor del pueblo andaluz Porque no hay manera de que nos den un papel Pero aquí era la plasmación De que se hubiera hecho Realmente la aplicación de este censo Si se hubiera hecho Familias en situación muy precaria Y el alcalde Bueno, pues con su voto de calidad En caso de empate El voto de calidad decide Y el alcalde decidió Que no era necesario hacer eso Por tanto la moción Sobre este censo Decayó Bueno, pues ya está Hay que Esto forma parte del juego político Que como se suele decir Unas veces se gana Otras veces se pierde Pero aquí creo que Aquí no hemos perdido nosotros Es decir, nosotros planteamos una cuestión Que creemos que es de justicia Y quien ha perdido Ha sido los ciudadanos Que están en situación De extrema pobreza Y de extrema necesidad Muy bien, Luis Saliba Un minuto Pero de reloj De acuerdo Bien, yo decía anteriormente Que efectivamente Este pleno ha sido Una demostración palpable De la falta En este caso De orden Que existe Dentro de las estructuras Del gobierno En minoría Del Partido Popular Concretamente Concretamente me refería Al tema del presupuesto Y lo que supone Como herramienta fundamental De un ayuntamiento Para poner orden Como digo En distintas partidas En distintas inversiones Queda patente Que hay unas carencias importantes Queda patente Que Bueno, pues que Solo Todo son modificaciones De expedientes De reconocimiento De crédito Que además Son cuestiones ya Casi ancestrales Algunas Son asuntos Que han pasado Una y otra vez Por comisiones informativas Para ser dictaminadas Y a lo cual Viene a demostrar La falta de dinamismo De este equipo de gobierno Quiero destacar Solo para terminar Un asunto Que es La subvención Que se le ha dado A través de un convenio A la asociación Al CISER Termino Este es otro ejemplo más De los que daba anteriormente Que dejan patente El enfrentamiento claro Entre el equipo de gobierno Del Partido Popular Y la asociación De Al CISER Porque Les han hurtado De tener un convenio El año pasado En el ejercicio 2012 Y en este Ya por fin Lo proponen Casi a mitad de año Y ha salido Casi forzado Quiero decir Porque han contado Con el apoyo De algunos grupos Otros Porque proponían Una ampliación De los años Pero Lo que esperemos Que eso garantice El futuro De esta asociación En su relación De colaboración Con el ayuntamiento Muy bien Andrés Crespo Quería denunciar Otra cosa más Pero no tenemos tiempo Yo no sé Porque como en su línea Seguramente aprovechará El turno El señor Portavoz Del Partido Popular Nos explicará Su moción Yo me hubiera gustado Entrar en el debate Porque ellos Presentan una moción Donde solicitan Que el fondo de liquidez Se reparta A nivel representativo Por el número de votos Entre todos los ayuntamientos El número de ciudadanos De habitantes Y claro No vamos a poder En el debate Entrar en el debate Es suficientemente Pero que nosotros Votamos en contra Porque entendemos Que la diputación provincial Tiene otras funciones Marcadas Por la ley De base De régimen local Por También El estatuto De autonomía Y que en definitiva Lo que quiere hacer El Partido Popular En su línea De sumisión Al secretario Al presidente Provincial Es que Este fondo de liquidez Pues sirva Para paliar La ruina Que tiene El ayuntamiento De Jaén Bueno Vamos a hablar de paso Porque si no El señor Jurado No puede hablar No, si No he llegado Ni al minuto Esta ruina Significa Que la quieren Que la paguen Pues los miles De ciudadanos Que viven En las pequeñas Poblaciones En las aldeas Y demás Muy bien Francisco Jurado Cuando quiera No tenemos más tiempo A tres crees Sí, muy brevemente Bueno Nuestra emoción Consideramos que era esencial El Estado central Le da dinero A las diputaciones La diputación Tiene un excedente De 43 millones de euros Así que le sobran Y lo único que le pedimos Es que ayude A los ayuntamientos Que están endeudados Algunos a punto de cerrar Señor Moya Hombre La política Del equipo de gobierno Cuando se dice aquí Que nos lleva a la deriva Yo quiero diseñar aquí La cifra del remanente Negativo de tesorería De 9 millones de euros En el que En un año y medio Este equipo de gobierno Ha conseguido rebajarlo De más de 25 Casi 16 Casi 16 millones Bueno Casi 16 Esto es oportunismo Oportunismo Mucho Mucho Demante Perdón Mucho debate Mucho debate Pero estamos fuera de tiempo Señor Jurado Lo siento Les he dicho un minuto Por cabeza Pero no lo han respetado Estamos fuera de tiempo En otro momento De verdad Entiendan que intento Que el tiempo sea igual Para todos Pero se nos acaba Tertulia de este martes Tertulia de este martes Tertulias atípicas Esta semana Porque nos vamos a Espoliva Durante toda la semana Para ofrecerles programación allí De todo lo que acontece En esta feia del sector Nos vamos Muchísimas gracias La tertulia de los martes Gracias por haber estado ahí Gracias por haber estado ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video